Ciudad de Nueva York, haciendo la voluntad de Dios, soy yo, Yolanda Sala, miren, desde aquí miren por donde voy. Aquí cruzando las calles de New York, entregando la palabra de Dios. Frente del licolestual, donde se paran todas las amistades mías. Say hello. Say hello. Can you come on the camera? Say hello. Say hello. Say hello. Say hello, Ebanjali. All right, Ebanjali. Hi there, everybody. Okay, bye-bye. Bye-bye. Sagawa, the neighborhood.